En los frondosos valles de Bulgaria, nace y crece la rosa damascena, de aroma intenso y de fragancia plena, en su ancestral raigambre milenaria. Esta flor se hace así depositaria, de virtudes que a todo la hacen buena. Sus pétalos, al borde luna llena, otorgan a la dermis más precaria. Lluvia de rosas, agua que da vida, caricia delicada y luminosa, alquimia de la piel enternecida. Así la vida se torna otra cosa, y un poeta lo dijo en voz sentida. No la toques ya más, que así es la rosa.